¿Cómo tener hijos exitosos? Jimena tiene... Dos años. Jimena todos los días aprende algo nuevo. Los niños le hacen más caso a lo que ven que a lo que les dice. Por ejemplo, si yo hago ejercicio y ella me ve, también lo va a hacer. A ver, ¿cómo lo haces? No, Jimena, muy bien. Así que si quieres tener más probabilidades de tener hijos exitosos, tú tienes que ser exitoso. Si te alimentas saludablemente, tus hijos se van a alimentar saludablemente. Jorge, ¿cómo sabes eso si tú no tuviste papá? El que yo haya estado en un internado y no haya tenido papá, no quiere decir que no haya tenido ejemplos. Las palabras hacen magia, pero el ejemplo arrastra.